Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. ¡Suscríbete al canal! Oigan, hoy estamos en Tlaquepaque, estoy aquí con Marta, vean su maquillaje. Maquillista, les dejo los datos abajo. Síganme. Síganla. Oigan, les platico un poco de Tlaquepaque, significa Lomas de Barro. Esta es la ciudad de los artistas, de los artesanos. Está lleno de galerías, de cerámicas, de museo de cerámica, de museo del artesano. Hay unas galerías padrísimas de Sergio Bustamante y de Rodo Padilla. Atrás de mí es una de estas, miren, Rodo Padilla. Bueno, me están tapando, aquí, aquí, con la Catrina. ¡Catrina! ¡Catrina! ¡Suscríbete al canal! Tlaquepaque pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara y fue nombrado Pueblo Mágico el 11 de octubre del 2018. Antes, la gente acaudalada de Guadalajara tenía su casa de verano aquí en este municipio. Y ahora, su colorida arquitectura, artesanías y su rica gastronomía atraen a miles de turistas por año. Oigan, este es el kiosco de Tlaquepaque. Esta es la plaza principal. Ahorita es fin de semana, hay mucha gente. Se pone muy bonito y sobre todo que está decorado el Día de Muertos. Atrás de mí está la parroquia y atrás de mí también está Don Miguel Hidalgo. No se alcanza a ver porque se los enseño. Porque aquí, en un lugar que se llama La Casona Histórica, estuvo hospedado. Incluso aquí se firmó el tratado de Iguala que ayudó a la consumación de la independencia de México. Y bueno, Tlaquepaque está muy padre. Está a 20 minutos de Guadalajara. Se dice que en 1600 era apenas un pequeño pueblo de 100 habitantes. Murieron muchos por pandemia. En la plaza disfrutan mucho las personas, los niños jugando. Hay tianguis, hay artesanías. De verdad, las artesanías están por todo el pueblo. Hay muchos talleres de artesanos que a lo mejor no son tan populares como Sergio Bustamante o como Rodo Padilla. Pero puedes ir a visitarlos e incluso puedes hacer algún tipo de artesanía de barro o algo. Le vamos a seguir con el tour. Aquí hay unos restaurantes muy famosos para comer, típico de mexicano. Como ya lo mencioné antes, Tlaquepaque es la cuna de diversos artistas. Y Rodo Padilla es uno de ellos. Es originario de aquí de Tlaquepaque, Jalisco. Y toda su vida ha trabajado entre cerámica y artesanías. El artista se inspiró en formas geométricas y orgánicas. La esfera, el cono, el óvalo, las gotas de agua, la pera, el frijol y otras más para expresar la vida cotidiana de un mexicano. Él dice, como yo lo veo, sencillo, amable, amoroso, alegre y trabajador. Y si quieren visitar alguna de sus tiendas galería, hay dos aquí en el municipio de Tlaquepaque. El otro artista del que les hablo es Sergio Bustamante. Aunque nació en Curiacán, se estableció aquí en Guadalajara. Su taller y tienda están aquí en Tlaquepaque, Jalisco. Es mundialmente reconocido. Es pintor, escultor y diseñador. Y es conocido sobre todo por sus esculturas de formas triangulares que le sonríen a sus visitantes. Oigan, ahorita estamos en el restaurante El Patio. Es de los populares, súper clásico mexicano. Hay una fuente, de repente ponen mariachi. Está muy padre. Pero les voy a explicar algo que si vienen a cualquier restaurante de Tlaquepaque, tienen que hacer. Y es esto que está haciendo mi tía que se me adelantó. Es probar las cazuelitas. Eso es todo. Las cazuelitas tienen toronja, naranja, limón, hielo, square, si no me equivoco, agua mineral y tequila. Estamos en la tierra del tequila. Así que, ay, ya me salpicaron de limón. Pero ahorita les voy a decir, a mí me encantan. Son peligrosas, eh. Son muy peligrosas. Sal también y mucho limón, eso sí. Pero a ver. Vamos a ver. Ahí les va. Le echa el tequila. Le dan una meneadita. Y a probar. Delicioso. Con tequila reposado. No sé qué tequila sea, pero con cualquier tequila está bueno. Gracias. Aprovecho. Gracias. Peiso Pazteca. Se ve bien, pinta bien. Vamos a ver qué tal sabe. Aprovecho. Para los que no son de México, la sopa azteca es algo tradicional de México. Tiene tortilla, tiene aguacate, tiene queso, tiene... Qué más tía de sopa azteca, recuerdenme, tortilla, aguacate, queso, chicharrón y... Y creo que ya. Chile de árbol. Chile de árbol, eso. Ay, me me va a ver. Ahí va. El cremita, le pueden poner cremita. Excelente. Están muy ricas. Muy ricas. No es el cremita. Muy rica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!